Actualmente estamos nosotros rindiendo pruebas físicas, tanto para el personal voluntario como para el personal rentado. Con la diferencia de veces anteriores o años anteriores, es que esta vez nosotros le pedimos a un profesional en el tema de educación física, desarrolle y programe estas pruebas para el personal. Y son ejes fundamentales que actualmente manejamos como Cuerpo Bomberos, que es el tema, no solo el tema equipar a Cuerpo Bomberos vehículos de equipo, sino también el tema capacitación, el tema físico, el tema médico y poder dar un mejor servicio, que esa es la idea. Es muy bueno para nosotros como bomberos para estar al 100% en todas las emergencias y poder ayudar a las personas que nos necesitan. Ya debido a nuestro estado físico, también podemos trabajar de la mejor manera. Ha gustado mucho esto, y ojalá se venga dando con más frecuencia, para poder estar un poco más activos físicamente, porque sí hemos pasado mucho tiempo sin hacer ejercicios ni nada de eso, por las circunstancias de la pandemia y todo eso. Bueno, realmente para ser la primera institución que me invita a este tipo de pruebas, es digno de felicitar, siempre un orgullo de tener unos bomberos de esta calidez primeramente humana y nuevamente que se preocupan en realidad de la parte física para ellos. Acabamos de realizar un test de Cooper, un lanzamiento de balón medicinal, peso muerto adicional a dominadas y también lo que son los abdominales. Todo esto aquí nos ayuda para ver en qué capacidades físicas nos encontramos. Lo más conveniente sería realizar por lo mínimo unas dos pruebas al año, es decir, al inicio como una primera etapa para ver cómo arrancamos el año y uno para finalizar el año. Y en otras condiciones sería bueno a medio año para poder ver el ascenso que tenemos en las capacidades físicas. No siempre es necesario un gimnasio, hay diferentes tipos de actividades como salir a trotar, salir en bicicleta, salir a realizar trekking, hiking, diferentes tipos de actividades, lo cual involucra actividades físicas, no necesariamente es un gimnasio. Y bueno, si en realidad lo hace un gimnasio, ¿qué mejor? Si usted pertenece a un ente de respuesta a emergencias, llámese bomberos, llámese policía, llámese Fuerzas Armadas, es un hecho que usted debe estar dentro de los estándares para dar respuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que muchas de las veces nuestras actividades son extenuantes, el tema de emergencias, el tema de atención de siniestros de tránsito. En verano mucho más del tema de incendios forestales, demanda bastante físicamente, psicológicamente el personal. Para ser sincero, toda actividad del cuerpo de bomberos es puntuada. Entonces, como ustedes saben, estoy ya un año en la jefatura prácticamente, y lo que se hace es hacer estas actividades para nosotros tener un puntaje mediante el cual nosotros vamos a evaluar si el personal se mantiene o no se mantiene en la institución. Esta actividad en sí nos ayuda a mantenernos activos físicamente, ver hacia nosotros mismos nuestras pequeñas falencias y a su vez mejorar, ya que debemos estar siempre capacitados, estar bien entrenados físicamente, con una buena resistencia física para ser siempre una ayuda y más no llegar en algún momento a ser un estorbo parte del problema. Tenemos que estar activos físicamente, con un buen estado físico para poder llevar a cabo las distintas emergencias muy exigentes que tenemos en el día a día. Esto debería de darnos como el inicio para empezar de nuevo a seguir formándonos en la parte física y en la parte bomberir, porque de aquí deberíamos de volver a retomar de nuevo las prácticas de bomberos para continuar con nuestras labores y poder atender de mejor manera los sucesos que se presenten o que se presentan día a día en este cantón. Tenemos la voluntad de integrarnos nuevamente acá y intentar hacer las cosas bien, y eso es bueno para el cuerpo de bomberos, que se mantenga siempre capacitado y un buen estado físico, que eso es importante, no solo para los bomberos, sino para el ámbito personal. ¡Suscríbete al canal!